Dios entiende tus tristezas, Él ve tú llorar, Él te consuela y dice, contigo voy a estar. Como buen pastor nos guía, nos da su protección, paz perfecta da tu alma, amante salvador. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, nos dice aquí estoy. Que por mí murió, que me guarda fiel, Dios me llevará hacia la eternidad. Cuando en la lucha falte toda nuestra fe, si es fuerte el enemigo, defensa yo tendré. Como buen pastor nos guía, es justo, santo y fiel, hoy concédeme tu gracia, amante salvador. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, nos dice aquí estoy. Que por mí murió, que me guarda fiel, Dios me llevará hacia la eternidad. En horas de angustia, conmigo Dios está, no tengo dudas ni temores, refugio en aflicción. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, nos dice aquí estoy. Que por mí murió, que me guarda fiel, Dios me llevará hacia la eternidad. Que por mí murió, que me guarda fiel, Dios me guiará, tomará mi amor. Amor papá. Un saludo.